Ok, entonces no me digas mojigata cuando yo te diga p***. No, exacto, entonces no me jodas a mí cuando yo te diga cualquier cosa porque tú me vas a decir otra cosa y eso lleva a todo esto, ¿me entiendes? O sea, no me jodas a mí porque tú fuiste la que empezaste, nada más. Yo empecé, ¿qué p*** empezó? No me señales nunca con el dedo, no digas cosas de mí, no, no, eso, nada más. En serio te digo. Que me parece bien que p***es con todo el mundo, pero a mí no me vengas a j*** cuando yo haga algo, cuando yo, o sea, yo ahora no voy a hacer nada, pero por todo, no me vas a j*** por nada. ¿Ya? Soy Sol en la conversación. Comiendo. Ay, Sol es otra loca de miércoles, celópata. Me encanta, yo pensé, yo pensé que esta semana no había dicho algo, pero yo cuando digo algo es contundente, es contundente. Un mueble que habla. Eso es lo contundente. Amiga, pero la t*** no se me contente. Sí, pero al final. Tranquila. Yo te contente, yo hermana. No, no, estoy comiendo. No, no, estoy comiendo. Al final hasta tú saliste embarrada. Sí, y estaba comiendo. No, Penelope, ¿sabes qué es lo que pasa? Es que aquí todos hay que prenderle una velita acá, nena, de acá. Porque somos las mojigatas falsas, hipócritas. Se quieren comer a todo el mundo. No es eso. Se quieren comer a todo el mundo. Y yo soy de frente. Se los comen. Ellas quieren. Usted se los come. No sé a mí. No lo sé. No, el hecho. El hecho aquí, el hecho aquí es que en esa conversación, no recuerdo porque las conversaciones de Nathalie la verdad son incoherentes, son incoherentes. No, 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 no. Pero el hecho no es. Nathalie, ¿usted quiere a Fredito? Y a Cuatón Paz. Bueno, el hecho es, déjame hablar, Mojigata, déjame hablar. El hecho de la conversación llegó, es que ella dice que yo siempre le digo las cosas o que yo soy santa de mi devoción. Yo no soy santa de mi devoción, yo no soy, yo, y tampoco soy una virgen, ni una monja para que me estén poniendo una vela. No, 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 no. Yo sé lo que hago también. El hecho es, el hecho es. Que lo haces a piñado. No, el hecho es. Sí, está bien, y es lo que le digo todos los días, y es lo que, dejen hablar, hombre. Pero donde las hace igual, dice ella, aquí no hace nada. Ella es tranquilita. Mi voto es para caballeros, porque dice que no hay nada. No, estoy defendiendo. Ay, gracias. No, no, no. No me refiero si es Mojigata o no es Mojigata, pero yo no sé si ustedes, caballero, enderezate, te estoy hablando a ti. No sé por qué dices, no haces nada. Yo no sé si no han visto a Waldie en los juegos. Exacto, exacto. Y a quién voy a poner de ejemplo es a ella, porque es la única, es la única. que se acerca con una sensualidad, no le da miedo, se les acerca perfectamente y que no va a pasar nada, pero no se echa para atrás jamás, pero eso no es el mojigata, ella se quiere comer, ella se quiere comer, ella se quiere comer, a Julián, a Gastón, a todo el mundo, y yo soy la más peuta, una cosa es decirlo, la otra cosa es hacerlo, yo respeto el contrato, eso es a lo que iba, dije en qué momento pueden saber algo así, si nunca ha pasado, si cada quien vive en casas diferentes, o hay algo que me tienen que contar, Hernán, no me quiero ir, Hernán, hay algo que tienes que contar, ahora sí, ahora sí, no entendí, no entendí, no entendí, ¿cómo puede ser que ustedes sepan lo que ellas hacen o no hacen, si cada quien vive en una casa diferente, yo no sé nada, me apego a la quinta enmienda, cállate, bueno abogado, me apego a la quinta, me apego a la quinta, no te pregunte un juez, no Penélope, bueno, ahora este prácticamente es un regalito para todos nosotros, aquellos que no hayan alcanzado a ver bien, el cuarto rojo de Fredito, con Nathalie, que vamos a recordar los mejores momentos, no, el mejor cuarto rojo, por favor, el mejor cuarto rojo, Cuarto rojo, ¿y? Contigo, además. ¿Sí? Sí y sí, Link. ¡No...! Tú la eres quemando, ¿eh? Y si te agarro por el cuello... Eso. ¡No! Espérate... No, no. ¿Qué duran? Dale, que eso. Mis amigas decían, no, no puedo. Venga, venga, no sé. Ven, ven. Chao. Ay, un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. Un minuto. Please. Please, no. Da un beso, da un beso. Continúa. Polly, amor. Bye, baby, la quiero. Mira que me van a pisar aquí. Ya soy. Esa fue ya un descontrol. Cuando ya te empezaste a quitar la camisa, ya ya mándenlos, mándenlos, mándenlos para dentro. Ahí me dijeron que esa valía a todo, pues, con protección siempre. Por eso mandaron a Jairo para que fuera con protección. Con protección no pasó. Mira, mandaron a Jairo para que fuera con protección. ¿En qué momento Luis me entró y me puso en esa situación? No me acuerdo. Es otro que ya no siente porque también, ¿ya viste de dónde te tenía agarrada? Es el síndrome de la cuca. Y se cuenta como el cuarto oscuro. El primer cuarto oscuro que tuvieron en la casa, Fredito. No era oscuro el rojo. No, era para que sepa. Por eso, por eso oscuro. Pues, después de ver ya el cuarto rojo que se aventó, Fredito, yo nada más quiero decirles a todos ustedes que nos están viendo y a ustedes por si se lo perdieron, ayer en la pregala, por favor, si no vio ese episodio, tiene que ir a verlo, pero se va todo hasta el final. En el mero final, cuando ya Karina se va, molesta, Asaf se sale, se sale Solimar, se sale Caballero que no comieron, entra.